La tierra como lo es en el cielo, ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo, ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo, Gloria a nuestro Señor Jesucristo, pasto, como en el cielo, hey, 40 años verdad usted, y vio usted la vigilia, de ver gente que viene hermano, desde los inicios de esta historia, a ver que hermano, ya usted ya es historia, no hay una iglesia tan vieja como la nuestra, creo que solo la delicto gana por meses, por meses, por lo tanto hermano, no cualquier iglesia llega a esta edad, como usted tampoco, me entiende, estamos todavía para dar batería, y cuál es el elogan de acá, gane un alma para Cristo, eso ha sido todo el tiempo, gane un alma para Cristo, por lo tanto le invitamos a que los sábados y los domingos, el en TV, y antes decíamos vamos a la película, decíamos antes, porque estaba el ministerio de la película, el infierno ardiente, llegamos a todos los pueblos, hay que, domingos a las 9, a las 11, después del culto de las 9, el en TV, todos juntos, y al final de mes, la invasión a cualquier lugar, a cualquier lugar de la tierra de nuestro bendito país, vamos a orar, Padre te damos gracias Señor, por toda la celebración que hemos tenido Padre Celestial, 39 años Señor sirviéndote, gracias por nuestros pastores mi Dios, por esa visión Señor, gigante hacia adelante, gracias Señor por cada servidor, Señor por cada familia, que buscamos tu rostro, bendice Señor, este momento, hemos venido a adorarte Señor, para bajar algo del cielo, gracias por haberte fijado en nosotros, y habernos salvado, cuida a nuestros hijos, bendice a la familia y al hogar Señor, nuestro trabajo, lo ponemos en tus manos, para que no falte el pan en casa, gracias, por familias en victoria, danos una nueva visión Señor, para llegar más allá, te lo suplicamos todos Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén, puede tomar asiento, pero con un aplauso al Señor, gracias Pastor Julio Torres, quiero hacer una pregunta, ¿cuántos estuvieron toda la Semana Santa en la Casa de Dios? Gloria, y los demás, ¿dónde estuvieron? Bueno, vamos a cantarle alabanza a nuestro Dios, 188 en sus signarios, 188, maravillosa, gracia, cree que no es tan hermoso, bueno, regalen una ofrenda de palmas, a nuestro Señor Jesucristo, que miren, por su muerte y resurrección, nosotros somos salvos, pero para todo aquel que cree, que Dios murió y resucitó, el que no cree, ya está condenado, hermano, así que cantémosle a nuestro Dios, digamos, maravillosa, gracia, vino Jesús a dar, cantémoslo con todo nuestro corazón, adelante mi hermano. Maravillosa, gracia, vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, en la maravillosa, gracia, de Jesús, inefable es la divina gracia, es inmensurable cual amar, como clara fuente, siempre es suficiente, a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad, maravillosa, gracia, gracia de compasión, gracia, que sacia el alma, con plena salvación, gracia, que lleva al cielo, gracia de paz y luz, en la maravillosa, gracia, de Jesús, inefable es la divina gracia, es inmensurable cual amar, como clara fuente, siempre es suficiente, a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre, por la eternidad, maravillosa, maravillosa, gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos, hijos de nuestro Dios, colma de su consuelo, nos llena de virtud, en la maravillosa, gracia, de Jesús, inefable es la divina gracia, es inmensurable cual amar, como clara fuente, siempre es suficiente, a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre, por la eternidad, gloria a nuestro Señor Jesucristo, bueno si es para Dios, déselo de todo corazón, lo único que los escucho, un poquito bajos, quizás andan demasiado requemados, no sé, pero casi no los escucho, si eso es para Dios hermano, cántelo de todo corazón, número 189, un nombre nuevo en la gloria, miren que hermoso y maravilloso, vamos a cantarle a nuestro Dios, adelante hermano Salvador, una vez perdido, vivía yo, lejos y vagante en error, más la voz de Cristo me alcanzó, me llamo con tierno amor, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor, en la Biblia dice que salvo soy, por la gracia de Jesucristo, ya por fe en su nombre a la gloria voy, desde que me rescato, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor, cantos de alegría, elevo hoy, a mi Rey y buen Salvador, es porque mis dones a Cristo doy, que me use por su amor, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor, gloria a nuestro Señor Jesucristo, gloria a nuestro Señor Jesucristo, que por su gracia nosotros vivimos, adelante mi hermano, vamos arriba, yo vivo Señor porque tú vives, porque tú vives Señor es que yo vivo, me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción mi Señor estás conmigo, diga soy salvo, soy salvo Señor, pues me salvaste, pues me salvaste Señor eternamente, yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor tú me diste la victoria, lo vamos a volver a repetir, pero la estrofa número uno la van a cantar las mujeres, y la número dos la vamos a cantar los más pecadores, nosotros los varones, amén, así que lo vamos a cantar con todo nuestro corazón, 190, dígale a nuestro Dios, yo vivo, adelante mis hermanas, yo vivo Señor porque tú vives, amén, porque tú vives Señor es que yo vivo, me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción mi Señor estás conmigo, vamos varones, soy salvo Señor, pues me salvaste, pues me salvaste Señor eternamente, yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor tú me diste la victoria, gloria a nuestro Señor Jesucristo, vámonos a la 191, bueno si es para Dios, déselo de todo corazón, póngale, como decimos en buen salvadoreño, póngale achote a esta alabanza, cántela pero así, como que es el primer día, y usted tiene ese encuentro personal, que todos los días tienen que ser un encuentro personal con Dios, y fíjese lo que dice esta alabanza bien hermosa y maravillosa, la 191, nadie pudo amarme como Cristo, a veces nosotros pensamos, ay es que el amor de la María, el amor de Chepe, nadie lo amó como nuestro Señor Jesucristo, adelante mi hermano Salvador, yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hay un amigo fuerte y fiel, por su gracia transformó mi vida entera, lo que en esta vida soy, lo debo a él, como es el coro, nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad, solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad, mi alma estaba llena de halles y tristezas, llena estaba de miserias y dolor, con ternura Cristo me tendió la mano, y me guió por el sendero del amor, nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad, solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad, cada día viene a darme un nuevo aliento, a mi corazón impunde dulce paz, no comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su paz, nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad, solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad, gloria a nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, vamos a la cadena de coritos número 4, 466, 466 y terminamos en la 476, vamos a cantarle a nuestro Dios, dígamosle alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, adelante hermano, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén, y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén, si en verdad eres salvo, di amén, amén, si en verdad eres salvo, di amén, amén, si en verdad eres salvo, testifica de tu vida, si en verdad eres salvo, di amén, 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 resuena nuestra voz, bendigan los fieles, y bendigan el nombre de Dios, amén, 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 Ha llegado la gran bendición, alabemos con gozo al eterno y un grito del alma de exhale un amén Alabemos con gozo al eterno y un grito del alma de exhale un amén Mi corazón contento está, mi corazón contento está porque el Señor ya me salvó Mi corazón contento está, mi corazón contento está porque el Señor ya me salvó No es con espadas, ni con ejércitos, más con su santo espíritu No es con espadas, ni con ejércitos, más con su santo espíritu Y aquel que crea se salvará, y aquel que crea se salvará Y aquel que crea se salvará, más con su santo espíritu Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él Él quiere más y más de mi vida, Él quiere más de mi amor Él quiere más de mi servicio, Él quiere más y más de mí Gloria a nuestro Señor Jesucristo Pongámonos de pie y con la palabra de Dios, nuestro Pastor Julio Torres Adelante Pastor Gracias Pastor Alexis, cabal, póngase de pie Y su Biblia la abre en el libro de Génesis capítulo 22 Génesis capítulo 22 Malas decisiones Malas decisiones Causas, efectos y consecuencias, es todo el tiempo Toda causa lleva a un efecto Y estas dos cosas generan consecuencias Depende de lo que estemos haciendo Qué tipo de consecuencia va a tener usted Nuestro vivir es la suma de nuestras consecuencias Malas y buenas ¿Cuáles pesan más? ¿Qué es para eso? Cuidado con las malas decisiones Génesis capítulo 22 Versículos del 1 al 4 Todos juntos, dice Dios en su palabra Aconteció Después de estas cosas Que probó Dios a Abraham Y le dijo, Abraham Y él respondió, eme aquí Y dijo, toma ahora a tu hijo Tu único Isaac A quien amas Y vete a tierra de Moriah Y ofrécelo allí En holocausto Sobre uno de los montes que yo te diré Y Abraham se levantó muy de mañana Y enalbardó su asno Y tomó consigo dos siervos suyos Y a Isaac su hijo Y cortó leña Para el holocausto Y se levantó Y fue al lugar que Dios le dijo Al tercer día Alzó a Abraham sus ojos Y vio el lugar De lejos Ya tenía usted un hijo bien enfermo Y verlo que está boqueando Y usted dice Son las últimas Son las últimas Recuerdo que mi hermana en carne Ella tenía tres años Yo tenía casi cumplía los cinco A ella le dio tosferina Y me acuerdo que vivíamos en mexicanos Y en tres sillas del comedor Ahí la acostábamos Y vomitaba sangre Y todos pensábamos La Ana se murió Pero no Allá vive Ciudadarse Todavía está vivita y coleando Pero decíamos Ya se murió Que difícil verdad Ver a alguien que usted está viendo Frente a frente Decir ya se va Ya se va Piensa en Abraham con su hijo Allí Lo voy a descuartizar Malas decisiones Padre te damos gracias Señor Por tu palabra Señor por enseñarnos A tomar Sabias decisiones En nuestra vida En nuestra familia En nuestro vivir Señor Saber que no somos absolutos Señor Que dependemos De un Dios Que todo lo puede Bendice Señor Tu palabra Háblanos al corazón Que tu Espíritu Santo Hoy Señor Nos aconseje Bendice la familia El hogar Cuida a nuestros hijos Señor En este país En donde estamos Señor Bastante Delicados Cuida a los niños En su entrada y su salida Y a nosotros los padres Señor Prosperanos Para que no falte nada en casa Si hemos tomado malas decisiones Vamos a corregirlo hoy Ayúdanos Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén Y amén Que difícil Es estar topado Contra el cerco Topado contra el palo Dicen Ahí donde vivimos Les conté Esa parte de mi hermana Es una colonia Que se llama La Margarita Yendo del rastro Para Cusca Después de la fábrica Rexal Hay un pasajito Es un pasajito Entra, da la vuelta Y regresa Como una islita En la colonia Y yo recuerdo Bueno que Cuando se les escapaba Un toro De lo que estaban Descuartizando Solo a la colonia Agarraban Ahí iban Todos los laceros Lo agarraban Y contra el poste ¿Cuáles eran los postes De antes? Los que eran de palo Ahí lo alaban Hasta trincarlo Con los cachos A ellos se le llaman Contra el palo Y a veces Nuestras necesidades Enfermedades Y problemas Ahí nos tienen Contra el palo Pero ¿Por qué? Por nuestras malas decisiones Leyendo este pasaje Después de estas cosas Esa es la clave De lo que vamos a hablar ahorita Abran Sale de su tierra natal Viene con su esposita Sarita La que no puede tener hijos Con su sobrino Lot Pero a Lot Dejémosle en paz Agarremos A Abran Y a Sara Se envejece Y Dios le ha dicho Te voy a dar hijos Que van a ser como Las arenas del mar Y como Las estrellas del cielo Pero Abran ya De ochenta y cinco años Y no veía Claro Sara De Setenta y cinco años Y era Estéril Ella Ella Mira es que las mujeres Son bien Decía mi abuela Decía No seas adventista ¿Se acuerdan de esa palabra? ¿Quién se le dijo esa palabra? No seas adventista Pero era la palabra Adventista Yo creo que es inventista Creo yo que quiere decir Esta Sarita Tan ventista Abran Abran No tenemos hijos Y un sirviente Va a heredar Es que Te voy a prestar La muchacha Como hacen algunos Vaya en las casas Hijo Hágase hombre Piña es el dicho No va a creer Que es la muchacha Y además Tiene derecho A seguro social Si no la aseguran Revolucionense mujeres Así es el código de trabajo Si usted tiene una mujer Trabajando en su casa Tiene que tener seguro social Una de las pocas cosas buenas Que ha hecho el FMLN Tiene derecho Y si usted la ocupa Para que el bicho Se haga hombre El bicho se le va a hacer maricón Cuidado Porque no es para eso Viene el Azadice Llégate a Agar Y cuando nazca Va a ser Mío Capítulo 16 De Génesis Adán El Abran Como que fuera Del tabernáculo Ahí voy Se te tropezó En una película Que pasaron Esta semana En Canal 17 Cuando le dice eso La Sara Sale el Abran Hasta sacudiéndose La túnica De la tienda Esa película Bien grosera Ah No Si se tropezó Hasta le metió tierra En la boca Cuando se cayó Chévere Queda embarazada Cuando comienza Su gestación Se burla De la Sarita La que le prestó Al autor Y hechor Del adulterio Ahí Y entre la burla La Sara No aguanta Y le dice Abran Esa loca Se está burlando Echala Y el Abran Yo creo que era Del tabernáculo Rapidito le echó Para llevar otra Más nuevita A la casa En el camino Dios le habla A Agar Dice Regresate Y sometete A Tu dueña A tu ama Porque si no Vas a morir Con ese embarazo Y te prometo Que tu hijo Será también Padre de naciones Chévere Se regresa Es la primer Mala decisión De Adán De Abran Porque Dios Le ha dicho Abran De ti voy a ser Padre de multitudes Y nace Su primogénito Que no es Isaac En ese momento En genealogía A Ismael Le toca La primogenitura Por Malas Decisiones Chévere Pues Regresa Nos saltamos Al capítulo 21 Y han pasado 14 años 13 años Cuando aparecen Los varones De Dios Y le dicen Abran Llegó el tiempo Que seas papá ¿Qué habrá dicho Abran usted? Y la regué Era verdad Y nace Isaac Cuando ya Isaac Es detectado Que es a la edad De tres años Ismael Le hace burla Al hijo De Abraham Él es el De la promesa Él no puede Faltar Para él Hay que darle Nombre El mejor carro El mejor guaje Al otro Vayan ahí Por el canal 2 Ahí está En la pulga Para que le compren A su bicho No al otro Bruto Hay que comprarle Nike Y sabe usted Que la palabra Nike Es una diosa Pagana Stephen Curry Se llama Un jugador Que ahorita Está pegando En todo En los Warriors Este muchacho Ahorita Usted En todos los días Hay noticieros Del básquetbol Estadounidense No hay día Que no mencionen A Stephen Curry En uno de estos días Hace poco Llegaron los de la Nike A contratarlo Y le dijeron Queremos tu nombre En nuestros zapatos En nuestras calzonetas Y camisas Que vas a usar Y le digo Está bien Pero Le dijo Pero Le van a poner Filipenses 413 Y le dijeron Que no Entonces yo tampoco Quiero Le dijo Pero Los de la Nike Se fueron A reunión Y regresaron Lo vamos a hacer En la ropa Nike Que él usa Porque es cristiano Va Estampado Filipenses 413 Porque todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Estados Unidos Hijos del diablo No vendió Su prima genitura Pero Abraham Este muchacho Le hace burla Le hace burla Y se acuerda Lazarita otra vez Abraham Ahí son las madrastas Para usted Estas viejas Son brutas No son tontas Usted Le hace burla Al niño Una subpatada Para que avive ¿Cuál bullying usted? El bullying Porque es dundo El bicho Es dundo La mona No hombre A mi hijo Le hacían bullying Chiquito Y yo le Mira Hace otra vez Y le hace burla Y le hace burla Y le hace burla Al siguiente Y el tato Y le hace burla Y le hace burla Yo nunca dije nada Y usted ¿Por qué pone quejador? Hoy se aguanta Así lo dice Hombre este mono Echalo Y Abraham Le hace caso Dice que le prepara Su bote de agua Y los echa Y cuando ya va En el desierto La agar Con Ismael Ismael ya va De 14 años Se acabaron El agua Y no había más Imagínese usted Ese momento Que usted Necesita 5 centavos Para comprar El bote de leche Y por ahí 5 centavos No se lo venden Así de sencillo Yo iba para el trabajo Trabajaba en una imprenta Yo Ayer El del sábado Que venimos con la iglesia A la campaña Encontré una hermana Aquí Que es de la época Donde yo trabajé En esa imprenta En la Wilbur En la 25 Y la Gerardo Barrio Detrás de la Texaco Y recuerdo que iba Para el trabajo Y cuando llegué A esa esquina De la Gerardo Barrio Y la Y la 25 Encontré a mi papá Y con él Gran odio Y me dice ¿Para dónde vas? Para el trabajo Venítenme Y me fui a esconder Yo venía a pensar Porque venía a pie Desde Simán Centro Que ahora es un centro comercial Desde Hasta ahí Pero lo tenía Para el bus Y me venía en otro Aparte de resto Hasta Sollapango Y me dice Venítenme Y oye Con aquel gran rincón En el corazón Lo voy a acompañar Esta es la radio Ágape por ahí Nos cruzamos Unas 20 repuestos Entremos Compró un repuesto Y el vuelto me Tomá Llévatelo Me dio 25 colones Mire hermano Yo no lloré Frente a él Hasta que se fue Porque no me quería sentir Todo mariconado Frente a él Pero ese lapso De regresarme a la imprenta Venía chillando Porque ese día No tenía para comprarle La leche a mi hijo Cristian No hombre usted Yo le pedí permiso A Chele Arriba Chele Dame la tarde ¿Por qué? Voy a dejar la leche Ahí mismo me la ven Porque ahí había despensa En la imprenta Dame un bote de leche Que voy para la casa Pero con que gozo Llevarle hermano Sentirse así Mano Cuando usted pasa el tiempo Valora Un centavito Que se encuentra En la calle Ahora imagínese Agar En el desierto Se acaba el agua Este dicho ¿Sabe qué hizo ella? Lo dejó bajo un arbusto Y se fue Así no lo oigo morir Pero dice ahí El capítulo 21 Dice Pero Dios Oyó El alarido De Ismael Y le dijo a Agar Regresate Porque de él También voy a ser Una gran nación Malas decisiones ¿Por qué? Si Ismael No hubiese nacido Solo Abraham Fuera el padre de todo Pero como hubo Un cocinazo Ahora imagínese Todo el mundo árabe Son los descendientes De Ismael Y son los archienemigos De Israel 357 millones De árabes Contra Un chipuste De tierra Porque la primogenitud Era de él Pero la promesa Era del otro A los dos Le prometió Cuente a los judíos Que están en todo el mundo Cuente a los árabes Ahí están Los dos descendientes Pero Hablamos de Abraham Malas decisiones Toda causa Tiene un efecto Hermano Tenga cuidado Se lo voy a adelantar El cierre Tenga cuidado Porque Dice Dice Pablo Todo lo que el hombre Sembrare Todo lo que el hombre Sembrare Ah Que sembró Abraham Imagínese Primero haber mandado A matar A morir A la Nuera Al amante Con el feto Y después ya grande Mandar a morir A la mamá De su primogénito Eso es Asesinato Premeditado Y conciliado Con la mujer Vos crees Que no van a haber Consecuencias De esas decisiones Que has tomado En tu vida Te la están guardando Papito Y si no cambias Te lo vas a tragar Ahora vas a comprender Porque dice el primer versículo Mira Lo que te he narrado Está capítulo 16 Y capítulo 21 Repitamos el versículo 1 Del capítulo 22 Hoy si vas a comprender Esta frase Aconteció después De estas cosas Después de haber querido Matar a su primogénito Por dos ocasiones Y de encuentro A la mamá Y déjame decirte La Sara también lo va a pagar Porque los dos Lo trabajaron Ahora si hay Gastros en tu casa Tené cuidado Si lo estás maltratando Porque vos Aceptaste Esa relación Con una mujer O con un hombre Ya con hijos Por lo tanto Como decimos comúnmente La socas mamita La socas papito Porque no estrenaste Te abusaste Te adelantaste Al tiempo Que Dios tenía Malas decisiones Bien dice Pablo Si usted no se ha casado Quédese se casar Y se ha casado Y se tiene problemas No se vaya otra vez Y el hombre No deje a su mujer ¿Por qué? Malas decisiones Produce Consecuencias malas Después de estas cosas Después de haber atentado Oye Hay una regla Que mide La intensidad del dolor Y hay un dolor Que no es físico Hay un dolor Que te tritura Solo el cerebro Si o no Hay dolores Que Hasta Caes Un amigo mío El sábado Digamos de la iglesia De aquí Para San Sal Para nuestra iglesia Un pastor De mi equipo De trabajo Mi mano derecha Pastor Víctor Enríquez Me llama El de la Cruz Verde ¿Conoce a Víctor Enríquez? Si Aquí lo tengo Doble infarto ¡Wow! En la esquina De Canal 1 Y el otro En Gamaliel Nos regresamos A ver qué ondas Ya lo habían llevado Al hospital Al hospital Lo meten Hasta en la noche No nos habían dicho nada Ayer tampoco Hoy Pero la iglesia Comenzó a orar Pastor José Luis Me avisó Pastor Adán Ábalos Me ayudó Con unos Médicos Del seguro Gloria a Dios Por otros dos varones Chico y me dijo Pastor Mira un amigo tuyo Si hijo Que onda Mirá los de la Cruz Verde Vinieron Y le digo Si hijo Gracias Y la iglesia Se puso en oración Hace un par de horas Me llaman Pastor La oración funcionó Los exámenes se pasaron Si hay un problema Pero no fue un derrame Completo Por lo tanto La historia cambió No va a ser operado Pero va a ser tratado Con un amigo Que acaba de morir De eso usted Con otro Que acaba de quedar Todo loco Por otro lado Dos Techeros Y este Me dice Menos mal que saliendo La iglesia Y un niño Les ayudó Se cuenta Dios Tiene todo programado Si te moves un tantito Te va a tronar Después de estas cosas Conoces vos Que tanto es el dolor Que puedes soportar Hermano Tener que ver Alguien boqueando Frente a vos Que es tu mejor amigo Julio Pierna Le hacíamos A mi mejor chero De toda la historia Fuimos locos De San Antonio Abado Borrachos Fumones De todo Cuando la guerra Empezó La guardia Lo amarró En una tanqueta Solo le quebraron Las patas A balazos En el poste Del billar De San Antonio Abado Y desde ahí Antes no era San Antonio Así como está ahí Esa calle La calle Manuel León Va por la Miranda A salir al caballo de hierro Que es el redondel Que va para la Miral Valle Desde ahí Hasta allá Lo arrastraron De las patas Quebradas Lo fuimos a encontrar Al cementerio Todo desquebrajado Todo desconocido Por eso Que yo amaba La guardia Pero para que fuera Para el infierno Con la de Hacienda También Por esas razones Yo me hice guerrillero Porque a mi mejor Es Cheros La de Hacienda La guardia El ejército Los acribilló En San Antonio Abado Mi mejor es amigo Y todavía Verlo todo Y yo Wow Dice que él Se iba a ir conmigo Para Estados Unidos Solo me dijo Esperate Tengo una cosa que hacer No sabía que era Matarse el bruto Es difícil Ver un Chero muerto Cuando vas a ver Que has chupado con él Has pagado con él Has vivido Tengo una foto De que estamos tirándonos En la piscina De los chorros No era así la cartera Antes Antes eran dos carriles Nos veníamos a patas Recogiendo cabullas Para fumar Así Cuando ves eso Wow Después de estas cosas Me di la intensidad Del dolor Que vas a padecer Si tomas malas decisiones Mira el versículo 4 Dice Dice Al tercer día Al sobran sus ojos Y vio El lugar A donde iba A matar a su hijo A darle Mirave Él lo hizo dos veces En el vientre de la nana Y después a los dos juntos Y él le dice Vos vas a matar a tu hijo Malas decisiones Ten cuidado Te vas a llevar De encuentro A tus hijos A tu esposa A tu esposo Hoy por la mañana Me llamaba un muchacho Y me dice ¿Me escribió? Pastor Acabo de encontrar A mi mujer Con un hombre Ay que bueno Ole No hombre En la casa Ay que bueno Y yo decía Y yo Andá a matarlo Y luego Meter preso El bruto ¿Qué haría usted hermano? Yo le digo Pero ¿Qué hiciste vos Para que pasara eso? Llego a su oficina Venite mañana Estoy de turno A ver Que es lo que hizo él Que produjo Ese adulterio Otro hace un par de minutos Pastor Necesito hablar Con usted Urgentemente Ya acabo de salir del penal Y quiero trabajar Mire pastor Quiero servir Venite pues Acercate Dice Santiago Acercaos a Dios Y ese acercará a vosotros Pero nosotros somos al revés Entre más pecamos Más nos alegamos Al revés hombre Así pecando Acercate ¿Por qué? Después de estas cosas Cuidado hermano Saltate el versículo 5 ¿Hasta dónde estás a punto Estás comprometido A soportar El versículo 5 Entonces dijo Abraham A sus siervos Esperar aquí Con el asno Y yo y el muchacho Iremos hasta ahí Y adoraremos Y volveremos A vosotros Por no decirles a los otros Voy a matar Este bicho Ahí arriba Para hacer sacrificio Primero cortan La horta Porque había que sangrar El animal Primero Y sangramiento Significa Que va a ir Cayendo Dormidito Poco a poco Poco a poco Y después de eso Descuartizarlo Y después Quemarlo Porque eso es lo que le pido Dios A ver si era cierto Que había cambiado De ese mundo pagano Donde él venía Que sacrificaban A la gente Dame a tu único hijo Al cual amas Lo haría usted hermano Lo haría usted Medite Medite En el versículo 7 Entonces Entonces Habló Isaac Abraham Oye oye Que difícil Esta frase Entonces Habló Isaac Abraham Su padre Y dijo Padre mío Y él respondió En mi aquí Mi hijo Y él dijo Aquí el fuego Y la leña Más ¿Dónde está el cordero Para el holocausto? ¿Qué le respondería Vos? ¿Qué le responderías? Hace poco Hace poco En el labio De la hermana Pati Escuchamos la historia Del pastor general Cuando estaba En Estados Unidos Y el pastor La acaba de contar También hace Un dos domingos Y ese día Estaban en las lonas El pastor El pastor Y le pidió Ir a comer Hamburguesa Y le dijo No se puede Dice que A la gente Gringa Les encantaba Escuchar Los coritos Que son Inglés En español ¿Usted cree que no Ha sido doloroso Para el pastor General Escuchar Papi Vamos a cantar Y después Vamos a comer ¿Usted cree que no Ha sido doloroso Eso de escuchar A tu hijo Pedirte Y saber De que alguien Puede hacerlo Y no lo hace Y tu conoces La historia Que el pastor Nos ha contado Ese día Tomó la decisión De regresarse Porque no Era el evangelio Que él conocía ¿Qué harías vos? ¿Robar? Yo te hago Un examen Levante la mano El que aquí No ha robado Por sus hijos Solo manco ¿Sabes? Se acuerda En esta película El manco Y unos espadachines Que era uno Que era más Hicimos una mano Por lo que Con una mano Era el bruto Aquí un montón De espadachines Se les cayó la mano Todos Somos atajos Sinvergüenzas Usted Todos Mi primer ataque De migraña Fue por eso Por robarme Unos afiches Que eran De exportación De sinfrenta Me cayó Una bobina De cartoncillo Las bobinas De papel Los más Metro 10 Las de cartoncillo Son de 2 metros Hermano De ahí me caí De cabeza En una madrugada Y quedé desmayado Solo un mudo Estuvo a la parmilla Cuando desperté El mudo Gritaba de contento Que no estaba muerto Porque no había nadie En la imprenta Me encerraban En una bodega Porque esa máquina Solo la podía usar Por robarme Unos afichas Dios quiere Dios quiere tu obediencia Es cierto Las malas decisiones De Sara Y Abraham Los llevaron A tener un hijo Que no era De la generación Que no era Del Señor Pero podés Enderezar pasos Ya tomaste Malas decisiones Se está acabando Tu matrimonio Tus hijos Se están yendo De la casa Tu niña salió Embarazada Tu hijo Tiene sida Tu mujer Te está dejando Vos O su gran bolo Ahí Te digo Porque acabo De tener una consejería De una familia Toda es servidora De esta iglesia Y el papá O el tata Un gran borracho De acá Y estos brutos Lo saben En otro ministerio Que salen a ganarme A los días sábados ¿Sabe por qué Por qué Le tapan el hoyo A este médico Porque sirve Con los médicos Y ha dejado A la mujer Por una del ministerio Así Eso te da Pero Ay Como él me ayuda Te va para el infierno Doctor No es que yo no diga Que no Pero por lo menos Te enderecemos Los pasos Ya que también El de azul y blanco Vamos a regar No Malas decisiones Va a producir Consecuencias Nosotros los servidores Cuando la gente Mira a la que la regamos ¿Qué cree que piensan? Los del taber también ¿Por qué crees Que no son Las demás denominaciones Y no vale un sorbete? Porque es que somos Muy liberales Porque le damos Una oportunidad Pero en tanta oportunidad Uy La usted Hay que soportarlos ¿Por qué? Porque nos hemos hecho Sinvergüenzas Aquí adoramos Ay pastor Divino el culto Salí del problema Salíte Otro no Otro van a Guatemala Se siente Mirade Mi Cristo se siente aquí Como en Soy Apango Papá Aleluya Malas decisiones Producen consecuencias Mira lo que dice Y cuando llegaron al lugar Versículo 9 Y cuando llegaron al lugar Que Dios le había dicho Edificó Allí habrán un altar Mira que difícil Preparando la guillotina Para degollar a su hijo Y compuso la leña Oí Oí Y ató A Isaac su hijo Y lo puso en el altar Sobre la leña Que difícil Que por nuestras malas decisiones Llegó el hambre a la casa Por nuestras malas decisiones Nos han echado del trabajo Por nuestras malas decisiones Mamá se fue de la casa Por nuestras malas decisiones Papá dejó la casa Escuchaba Porque yo mismo Yo soy adicto a escuchar La oración de la madrugada De las 5 de la mañana Y la del mediodía Y veníamos con mi hija En el carro Una madrugada Y escuché el nombre De un muchacho Que yo vi crecer aquí Yo lo gané para Cristo Yo gané para Cristo A la señora Y al Tata El Tata ahora sirve Ahí en San Vicente En una iglesia nuestra Pero ese viejo tan bruto Que hizo pastor Y no pudo componer la familia Se fue para el pueblo Y dejó a la mujer aquí Hace un par de semanas Comenzábamos ciclo de teología Subió una madre con su hijo Y me dicen Tenemos un problema Hermano Julio ¿Y qué pasa? Es que vino un muchacho ayer Y me dijeron de que Yo dije no No se puede Inquiscribir Y fíjense que el pastor Yo no lo había mandado Cuando dice el pastor Junior Ahí si te vas a enderezar Y por casualidad Yo voy a la biblioteca Y ahí estaba la señora Con el hijo Pastor Me abrazó Me besó Y le digo ¿Qué onda mono? ¿Y vos qué te venías haciendo? A inscribirme pastor Que me acaban de llamar Que sí me puedo inscribir ¿Y qué pasó? Es que ayer me dijeron que no Es el hijo De ese pastor Terengo que está en San Vicente ¿Y qué pasa hijo? Es que mire pastor Oiga hermano Oiga Es mi último deseo Estudiar teología Nuestro pastor Yo no sabía Por qué lo estaba mandando Allá le negaron la entrada Al siguiente día Cuando dijeron Pastor yo no lo mando Ahí se lo inscribieron Y mi hija se va a acordar Veníamos en la mañana Escuchando la oración Y la mamá Llamó Y pidió Oración por su hijo Recién ingresado En el colegio de teología Que estaba grave En el hospital Esa mujer ha rebotado Por el marido Y por la vida Y no deja de servir Aquí hermano Y ahorita ver a su hijo Una enfermedad Terminal No cree que es prima De Abraham Todos la han abandonado Y ver a su hijo Moribundo Ahorita En un hospital Y una enfermedad Que no tiene cura Así decían Del pastor Enríquez Desde el viernes Desde el sábado Para acá De esos se mueren Pues este no se va a morir Y hace un par de horas Le dicen los exámenes Y va Ya mueve el cuerpo Ya comprende Ya mira Y todo va bien ¿Por qué? Cristo en vosotros La esperanza de gloria Cuidado con tus malas decisiones Producen malas consecuencias Poner al hijo En el altar Dios te pide fidelidad No te dejes vencer No te dejes vencer Saltate al versículo 11 Oye bien Dios Nunca Falla A una cita Nunca llega tarde Y nunca llega temprano Llega en el momento exacto Que estás adorando Hace un par de meses Te predique un sermón No me acuerdo el nombre Pero era del rey Josafat Un rey que Se hizo alianzas con el rey enemigo De Israel Y pidió hablar con un profeta Le dijo Se retira Y por haberse retirado Dios lo bendice En ese momento Todos los enemigos Se han unido Para vencer a Josafat Miles de soldados Contra Josafat Y su ejército pequeño Cuando Josafat Se mira Que lo van a vencer Se van de los sacerdotes Señores Tenemos un problema Mis malas decisiones Acararon este problema Ordenemos nuestra vida Y los sacerdotes dicen Hagamos culto Y se organizan Y dice ahí El segundo libro De las crónicas Dice Y cuando el rey Comenzó Las alabanzas En ese momento El ejército enemigo Se entrampó entre ellos mismos Y se mataron entre ellos Cuando al siguiente día Sale la guerra Josafat Pasó tres días Recogiendo el botín No levantó ni un arma ¿Sabes por qué? Cuando tu corazón Alaba a Dios Cosas grandes suceden En nuestras vidas Malas decisiones Pero Dios te dice ahora Que puedes enderezar tu paso Mira el versículo 11 Entonces El ángel de Jehová Le dio voz Desde el cielo Y dijo Abraham, Abraham Y él respondió En mi aquí Aprende a escuchar La voz de Dios En medio de la tribulación Hermano Yo sé que tenemos Problemas sociales Enormes Enemistades enormes Problemas económicas Con la esposa Te odias Tus hijos Te están aborreciendo Pero que te cuesta Decir hoy Cristo es mi Señor Y decir a la familia Hey Adoremos juntos Hombre Adoremos juntos ¿Por qué no comenzas Tu altar familiar hoy? Tu mala decisión Buena Por lo menos hoy Y entonces Hey Dios solo espera Oye bien Dios solo espera Que hagas lo posible Para que Él haga lo imposible Para que Él haga lo imposible Acabo de escribir Ahí en Twitter Hagamos lo posible Para que Dios Haga lo imposible Mira, mira, mira Mira el versículo El 13 Mira el versículo 13 Ya lo llamó Abraham Y aquel Esa locura Están asustando No vivo Hay fantasmas ¿Quién le tuvo miedo A los fantasmas a usted? Solo yo Yo vivía Al frente de un cementerio Y un tío Me amarraba ahí Porque lo tenía miedo A los cementerios ¿Quién le tiene miedo A los fantasmas? Al igual que me la preguntan ¿Quién le tiene miedo A la cegra? Mire, mire todas las manos Levantan estos brutos ¿Verdad? Ey Ey Dios espera Que hagas lo posible Para Él hacer lo imposible Versículo 13 Entonces alzó Abraham Sus ojos Y miró Y aquí A sus espaldas Un carnero Trabado en un zarzal Por sus cuernos Y fue Abraham Y tomó el carnero Y lo ofreció En holocausto En lugar De su hijo Mira Hasta amarradito De los cuernos Para que no lo corneara Porque los carneros Pegan duros Yo viví en San Antonio Abad Ahí donde está La gazonera esta Que está Por el frente del Cefal Ahí está el pasaje Está Sumal Que va a salir Detrás De allá Donde está Ya la cuesta De Mano León Ahí vivía yo Ya la cuesta Donde está detrás De la colonia Detrás del Burger King Y Allí Ya cerca de mi casa Había un corral Un De 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 vacas Y carneros Y ovejas Y nos íbamos a meter Y nos subíamos Sobre el carnero El macho El grandote El de los cuernos Enrollados Pero si usted no se subía Ese carnero Lo revolcaba A cornadas Y era duro Yo me acuerdo Que me logré Subir a la pila De la verbadero Y cuando me lo pusieron Yo me tiré encima de él Y me agarré De los cachos Y me comenzó A ganar Y a llevar Cuando me logró Tirar hermano Caí sentado En una mata De huistomate Verdad que la conoce Imagínese Cuando hice pipillón Ahí como decía El pastor El pastor Esta matea Me duele aquí Pero me pincha aquí ¿Ah? ¿Qué pastor mateo? No hombre ¿Qué pastor? De los mebrecitos Que había escuchado mateo Yo me gozaba Apunté tantas cosas Que se me sobraba La mano usted Y una de las cosas Que me quedó Lo del domingo Me gustó Lo que decía Hey Frustración Más esfuerzo Éxito No te frustres Podés enderezar Tus caminos Es cierto que has tomado Malas decisiones Pero te podés levantar Abraham En mi aquí Y ahí está Del holocausto Tomalo hijo He visto que Te acordaste De Ismael Cuando lo querías matar Y te has comparado A eso Y has clamado Y sabes que hace Dios Todavía Te da un premio Si hoy Tomas la decisión De enderezar Tus pasos Y es tiempo hermano De tomar buenas decisiones Y que Dios Te haga Progresar Mira los versículos Del 17 Del 15 En adelante Dios siempre Tiene un premio hermano A tu fidelidad Dice Y llamó El ángel de Jehová A Abraham Por segunda vez Desde el cielo Y dijo Por mi mismo He jurado Dice Jehová Porque por cuanto Has hecho esto Y no me has rehusado Tu hijo Tu único hijo Oye De cierto Te bendeciré Y multiplicaré Tu descendencia Como las estrellas Del cielo Y como la arena De esta orilla del mar Oye hermano El final Y tu descendencia Y tu descendencia Poseerá Las puertas De sus enemigos Sabes una cosa Cuando el pueblo De Dios Alaba El diablo Está amarrado Porque Dios Está haciendo algo Con vos Padre Te damos Gracias Señor Por enseñarnos A hacerte Fieles En medio De la tormenta Estás allí Señor En medio De esa enfermedad De nuestros hijos Estás allí En medio De ese problema Matrimonial Estás allí Señor No importa Lo que hayamos Hecho Tu mano Nos sostiene Dice el Salmo Y ahora Usted le invita A que confíe Ciegamente En aquel Que le creó Es cierto Hemos tomado Malas decisiones Pero Dios Premia Al que decide Enderezar Sus pasos Esa tribulación Le está haciendo Pensar a usted Hoy Abraham Te cree Que no sufrió Pensar Que el mismo Iba a degollar A su hijo Se sostiene Esa es una tipología Del sacrificio De Cristo El padre Abraham Y Cristo El hijo Pero es una tipología Porque asimismo Solo que Cristo Si Se sacrificó Por usted Y por mi Para tomar Esa decisión De serle fiel De serle fiel Y cambiar Nuestros caminos No tenga miedo No tenga miedo No tenga miedo De dar ese paso Cámbiame Y esta alabanza Con su corazón Con su corazón Cámbiame Señor Oiga que lindo Hazme como tú Él lo puede cambiar Tú el alfarero Barro 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 soy yo Barro soy yo Y tú Cámbiame Señor 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 Hazme como tú Padre te damos Gracias Por mostrarnos un camino Para enderezar Para enderezar Nuestros pasos Señor Tú lo dijiste Que eres senda A nuestras veredas Después de estos días Es la oportunidad Que me ha dado Señor De adorarte Sentir tu presencia Hermosa Espíritu Santo Toca Toca tu pueblo Toca la familia Toca los hogares Gracias Señor Por la oportunidad Que nos das hoy En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele un fuerte aplauso Al Señor hermano Y ese cambio es hoy No mañana Hoy Póngase de pie Porque si ha cambiado También va a ayudar Hacer ese cambio Ay usted No Fíjese que la gente Nos critica Pero todo aquel Que viene Y conoce Lo que aquí se hace Se va enamorado Y enamorada Así Viera que lindo Es ver Gente católica Decir Llevo mi diezmo Porque ahí Se ve Que lo trabajan Gente Así ¿Por qué? Porque esta es una iglesia Al servicio De la comunidad Y aquí si hermano Aquí usted mira Sus diezmos En la calle Papá Así de sencillo Usted lo mira En un niño Un ancianita El domingo Recibiendo la ración De alimentación Semanal Toda ayuda Que sale De acá Solo usted Y yo Lo hacemos posible Así que sepa Que usted está Engrandeciendo El reino De los cielos Así que de Como propuso En su corazón Yo digo esto Como propuso En su corazón Si usted da más Es tundo Pero si da menos Es ladrón Lo que propuso En su corazón Eso es lo que Dios quiere Y voy a creer Que el reino Irá creciendo Irá creciendo Hasta cuando Lleguemos con él Y digamos Buen siervo En lo poco Me fuiste fiel Mira donde te tengo Lo nuestro Tuyo es Lo nuestro Tuyo es Su mano Nos lo dio Por eso Gloria Honra Y pres Te damos Ojo En Dios Amén Madre te damos Gracias Señor Porque todos Ponemos un granito De arena Señor Para que tu iglesia Avance Ganando almas Ayudando al necesitado Señor Sacando del hoyo Aquel Señor Que ten problemas Levantando familias Para eso Esta ofrenda Y este diezmo Señor Engrandece Te multiplícalo Y en nuestros hogares Multiplica Lo que hoy hacemos por ti En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Puedes tomar asiento Y para recuella ofrenda Nuestros hermanos De jóvenes En victoria Un cuarto Amén Mientras ofrenda Con amor a nuestro Rey Le vamos a decir Que nuestro amigo Jesús Es nuestro Rey Es el único Que nos va a ayudar A él sea toda la gloria A él sea toda la honra A nuestro Rey Le vamos a cantar Con el corazón Quiero cantar Una linda canción De un hombre Que me transformó Quiero cantar Una linda canción De aquel Que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Él es Él es qué? Es amor Y verdad Solo en él Encontré Esa paz Que busqué Solo en él Encontré La felicidad Quiero cantar Quiero cantar Una linda canción De un hombre Que me transformó Quiero cantar Una linda canción De aquel Que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Y yo Es mi amigo Jesús Ochon Él es Él es Es amor Y verdad Solo en él encontré esa paz que busqué, solo en él encontré la felicidad. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Al hacernos hijos de Dios. ¿Y su voz? Al hacernos hijos de Dios. Una vez más. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. 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 La gloria y la honra sea nuestro Rey. Fuerte esas palmas a nuestro Dios. Pastor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos el Señor les habló? Cuando el pastor Julio Torres estaba predicando. Fui a dar una vuelta en las instalaciones. Estamos de turno. Estamos haciendo alguna cosa ahí. Y me acordé de la predicación del día sábado. Del pastor. ¿Cuánto vinieron el sábado? Él habló acerca de una palabra. El principio dijo. No sé si se acuerdan. Y comenzaba a ver el principio, el principio. Y dice que el Señor le dijo. El principio está en el primer libro. En el primer libro. En el primer capítulo que es el principio. Y del primer capítulo, el primer versículo que es el principio. Y comenzó a hablar del principio y del principio el pastor. Y me cayó la peseta. El principio. Siempre en nuestra vida. A pesar, como dijo el pastor Julio Torres. De los problemas. De las dificultades. El principio siempre es Cristo. Que no se lo olvide. Solo pregúntese o analice a dónde se perdió. Nada más. Y cuando usted encuentre a dónde se perdió. Vuelva al principio. Donde todo comenzó. Vuelva ahí donde Dios. Lo encontró a usted. Porque es un error decimos cuando nosotros venimos a Cristo. No. Cuando Él te encontró. Y te dijo. Te voy a sacar donde estás. Y te voy a hacer. Alguien especial. Quiero que cierre sus ojos. Que cantemos esta alabanza. Seiscientos en sus signarios. Que usted. Se la cante a nuestro Dios. Con todo su corazón. Porque cuando nosotros estuvimos en oscuridad. Cuando nosotros andamos en oscuridad. Cuando nosotros vayamos a andar en oscuridad. No se lo olvide. Él es el principio. Él es la luz. Así que cantamos a nuestro Dios. Decimos. Enciende una luz. Déjala brillar. La luz de Jesús. Que brilla en todo lugar. No la puedes esconder. No te puedes callar. Ante tal necesidad. Enciende una luz. En la oscuridad. Enciende una luz. Déjala brillar. La luz de Jesús. Que brilla en todo lugar. No la puedes esconder. No te puedes callar. Ante tal necesidad. Enciende una luz. En la oscuridad. Padre. Sabemos que tú eres nuestra luz. Bendito Rey. Estamos reunidos. Porque queremos ver nuestra luz. Señor lindo. Tenemos días. Tenemos semanas. Tenemos meses. Tenemos años Señor. Como decimos en buen salvadoreño. De no ver la nuestra. Pero queremos ver la luz. Mi querido hermano. Si usted. En este tiempo. De adoración. Quiere encontrarse con el Señor. Quiere ver esa luz. Póngase de pie. Póngase de pie. Necesitamos. Como familias. Como familias. Ver esa luz. Padre. Señor estamos. Puestos en pie. Porque probablemente. Los achaques del enemigo han llegado. Porque probablemente Señor. Hay problemas grandes. En nuestra familia. Hay problemas grandes Señor. En nuestros trabajos. Hay problemas grandes Señor. En nuestro cuerpo. Hay dificultades Señor. Hay enfermedades. Buen Dios. Papito lindo. Que sabemos que solo usted. Les puede sanar. Señor el médico. Ya dictaminó. Ya dijo. Ya topó. Pero sabemos. Que usted es el médico de médicos. Bendito Rey. Necesitamos ver esa luz. Probablemente como humanos Señor. Ya topamos. Ya estamos a punto de tirar la toalla. Pero sabemos que es mayor. El que está en nosotros. Que el que está en el mundo. Señor solo permítenos Señor. Ver esa luz. Queremos acercarnos Señor. Confiados. A ese trono de la gracia Señor. Papito lindo. Ve. Ve nuestras necesidades Señor. Señor ya los bancos. Están pensando en un embargo Señor. Señor nuestra familia. Está en crisis. Señor. Señor hay corte de personal en el trabajo Señor. Bendito Dios. Muéstranos esa luz. Señor. Como tus hijos Señor. Sabemos que no somos perfectos. Que cometemos muchos errores. Todos los días de nuestra vida. A cada segundo. A cada minuto. A cada hora Señor. Pero permítenos. Como te dijo Sansón. Solamente una vez más. Una vez más Señor. Pero quiero que nos permitas ver ese milagro. Y vivir Señor. Ese milagro. Sentir ese milagro. Porque sabemos que tú eres. El milagro. Bendito Dios. No nos queremos Señor. Solamente tener. Ese milagro. Y escapar. No. Queremos vivir dentro de ese milagro. Bendito Dios. Queremos disfrutar. Ese milagro. Queremos llegar a ese trono Señor. Con alabanza. Con adoración. Queremos postrarnos Señor. Ante tu presencia. Y proclamarte. Señor. Quiero llenar. Tu trono de alabanza. Quiero llenar. Tu trono de adoración. Quiero adorar. Postrarme en tu presencia. Y proclamarte. Señor. Dios conmigo quiero llenar. Quiero llenar. Tu trono de alabanza. Quiero llenar. Tu trono de adoración. Quiero adorar. Postrarme en tu presencia. Y proclamarte. Señor. Padre. Salmo 112.1 y 2. Bienaventurada del hombre que teme a Jehová. Y en su mandamiento se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Señor queremos ver esa bendición. Queremos que nuestra vida sea diferente. Señor queremos que en nuestras familias. Apito el lindo a partir de ahora. Señor todo sea diferente. No queremos Señor seguir siendo iguales. Queremos bendito Rey caminar de tu mano. Como dice el eslogan. Como dice la frase Señor de nuestra iglesia. De tu iglesia Señor. Señor caminando con Jesús. Queremos caminar por ese sendero Señor. Que sabemos papito lindo. Que a veces es un poco incómodo. Que a veces Señor es un poco estrecho. Que a veces es un poco angosto Señor. Que a veces hay mucha dificultad. Pero sabemos que ese. Es el que nos conviene. Porque allí es donde estás tú bendito Dios. Esa puerta ancha. Es el que lleva a la perdición. Señor lindo. No queremos soltarnos de tu mano. No queremos papito lindo irnos. Queremos mantenernos Señor. Seguros, confiados. De que tú estarás con nosotros. Todos los días de nuestra vida Señor. Queremos ver este principio. Ese comienzo Señor. De nuestra vida. Y que todo sea bendición Señor. Papito lindo. No nos queremos ir. Queremos mantenernos Señor. Queremos mantenernos firmes. Queremos ser fieles Señor. A ti. Papito lindo. Bendice este culto de familias en Victoria. Bendiga Señor. Cada una de las familias representadas Señor. En este lugar. Que venimos Señor. A adorarte. A glorificarte. Por sobre todas las cosas. Probablemente hay algún hijo. Señor con tu masa y rebelde. Probablemente Señor. Hay algún esposo que ya quiere Señor. Irse de la casa. Probablemente hay una esposa que se quiera Señor. Desligar de tus caminos. Pero bendito Dios. Te suplicamos Señor. Que sea usted. Quien corrija nuestros pasos. Quien corrija Señor. Nuestro sendero Señor. Que el camino Señor. Que tú nos quieres llevar. Sea el mejor. Gracias Señor. Porque reconocemos que sin ti no somos nada. Gracias Señor por mostrarnos. Tu amor. Gracias por tu misericordia. Mientras tomas tu asiento mi hermano. Cante conmigo esta alabanza. 596. Hay momentos. No deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu Señor. Se topa con el mío. Y mi corazón estalla en adoración. Te amo mi Señor. Se acaban las palabras. Solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro mi Señor. No hay nada alrededor. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Te amo mi Señor. Se acaban las palabras. Solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro mi Señor. No hay nada alrededor. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Echenle el brazo. Póngale el brazo a su vecino. Al que está a la par. Sabe que nosotros tenemos que orar. Como dijo un pastor que vino en domingo a las 9. Pastor Wilber. Tenemos que orar los unos a los otros. Amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. Probablemente la persona que tiene a la par no la conoce. No sabe quién es. Pero Dios sí la conoce. Y probablemente su problema sea pequeño. Quizás a la par de su vecino. Pero Dios conoce a los corazones. Oremos unánimes. Juntos. En armonía. Padre. Señor lindo. Esta noche quiero orar por mi prójimo. Quiero orar por mi vecino Señor. No sé cuál sea la dificultad. Probablemente Señor. Yo estoy orando por una gripe. Y mi prójimo tiene cáncer. Probablemente yo estoy orando por. Por pagar la luz. El recibo de la luz y el agua. Probablemente. Mi vecino Señor. Están a punto de quitarle la casa. Probablemente yo estoy orando Señor. Para que me des para. Reparar mi auto. Y mi vecino ni siquiera tiene. Una cora para irse en bus. Pero ahora yo te pido Señor. Por la unión Señor. Los unos a los otros. Bendice Señor. A cada uno de mis hermanos. Regálanos paz. En el corazón. Regálanos amor Señor. Señor lindo. Necesitamos estar unidos. Necesitamos Señor. Orar. Los unos. Con los otros. Bendice nuestra vida Señor. Bendícenos grandemente Señor. En el fondo. De mi alma. Hay una dulce. Quietud. Se difunde. Embargando. Mi ser. Es una calma infinita. Es una calma infinita. Que solo podrán los amados de Dios comprender. Vamos a hacer la iglesia. Vamos a hacer la iglesia. Digamos paz. 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 Cuán dulce paz. Es aquella que el Padre nos da. Yo le ruego. Yo le ruego que inunde por siempre mis seres. Por siempre mis seres. Sus ondas de amor celestial. Una nota arriba y decimos paz. 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 Cuán dulce paz. Es aquella que el Padre nos da. Yo le ruego que inunde por siempre mis seres. Sus ondas de amor celestial. Queremos llorar por cada una de las peticiones de esos canastros. Señor. Bendecimos Señor. Cada una de esas peticiones. Contesta Señor. A cada uno de mis hermanos. Pero ahora queremos orar. Por el milagro más grande. Que es la salvación. Mi querido hermano. Si usted ha venido por primera vez. Y usted no conoce de Cristo. No es por casualidad que usted está acá. Dios lo ha traído con un propósito. La palabra ha sido bien clara. Tome buenas decisiones. Y la mejor decisión hermanos. Es tener a Cristo. Como su salvador personal. No le hablamos de cambio de iglesia. No le hablamos de cambio de religión. Le hablamos de tener un encuentro personal con Dios. Le hablamos de que usted diga al Señor. Señor ya todo lo que hice en mi vida. Todo lo hice mal. Ahora quiero que usted. Me ayude. Señor lindo que restaure mi vida. Que restaure mi familia. Póngase de pie. Póngase de pie. Solo es ese segundito. Que usted tiene. Probablemente sea la vergüenza. Probablemente sea el orgullo. Gloria a Dios. Aquí tenemos un caballero. Gloria a Dios. Pero no deje que esa silla. Le robe la bendición. No deje que esa silla. Le quite a usted. El privilegio. De ser un hijo de Dios. Póngase de pie. Habrá algún valiente más. Habrá alguna valiente. Que diga. Yo quiero. Este día. Reconocer. Que sin Dios no soy nada. Alguien que diga. Yo mi vida. Se la quiero entregar a Jesús. Como le repito. No le hablamos de cambio de iglesia. Ni cambio de religión. Dios este día. Lo formó. Para su vida. Dios lo formó. Para que este día. Usted recibiera. Ese regalo. Tan hermoso. Que es la salvación. Póngase de pie. Tenemos unos segundos más. Para que tome esa buena decisión. Mientras la iglesia canta. A ti. Atribuimos. Póngase de pie. A ti. Atribuimos. La gloria. Vamos. A ti. Póngase de pie. Atribuimos. Dios quiere. La honra. Dios quiere regalarte. Ese tesoro. A ti. Atribuimos. Poder y majestad. Santo es el Señor. Vamos servidores. Vamos. A ti atribuimos. A ti atribuimos. La gloria. A ti atribuimos. La honra. A ti atribuimos. Poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos. Como vino. A ti atribuimos. 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 Amaneciendo con Dios. Amaneciendo con Dios. Nuestro estudio bíblico. Por la tarde. El día jueves. Ya sabe. Jueves de milagro. También el día viernes. Viernes positivo. No se pierda. Los cultos de su iglesia. Vayan con bien. Que el Señor. Les bendiga.